Todo el mundo, todo el mundo es bienvenido. De hecho, bueno, ha habido una mesa de económicos liberales externos al partido, moderados por Tejerina, como son La Calle y Lorenzo Bernardo de Quirós. Ha estado allí Vargas Llosa, o sea, que decir, allí cabía todo el mundo, aparte de que había mucha gente, cabía todo el mundo. Bueno, hasta el bolso de Soraya, que yo pregunté, digo, porque yo no la vi llegar. ¿Pero se ha afiliado ya al bolso? Digo, pero ¿ha venido con el bolso? Sí, 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 ha venido con el bolso. Y digo, bueno, pues no la ha dejado en ningún sitio. ¿Y cuenta como dos votos? No lo sé. En las primarias el bolso llega. Te voy a decir una cosa que ha dicho Borja. O sea, lo que es increíble es que lo que hoy se ha oído, lo que estos días, pero vamos, hoy básicamente, de Pablo Casado, que se ha oído, o sea, cuando oyes a Sánchez decir que él es el moderado y Casado es el radical, porque ha dicho que hay que estar con las víctimas, como ha dicho, bajar impuestos, defender España, que la inmigración sea ordenada, o sea, cosas que dices, pero vamos a ver, que tú estás con los etarras y con los independentistas. Exacto, moderado. Le estás llamando radical a un líder del Partido Popular que, bueno, no te digo la que se ha organizado, porque estaba, por cierto, el padre de Mariluz Cortés, la que se ha organizado, cuando se ha referido Pablo Casado a dónde tienen que estar los delincuentes, violadores, maltratadores, en fin, ¿dónde? Han ido a todas las asociaciones feministas a aplaudirle. En la cárcel, y entonces se ha organizado la unidad y dices, ¡jo, qué radical, macho! O sea, los delincuentes violadores en la cárcel, hay que fastidiarse lo radical que eres, Pablo Casado. ¡Salud!